Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a nuestro canal. Pues ya se llegó ese día tan esperado, al menos aquí en casa, que es el inicio del nuevo ciclo escolar. Y como todos los años me gusta prepararles algo especial para este día, que son pequeños detalles que creo que marcan la diferencia, aunque en verano cortamos, digamos, las actividades que tengan que ver con libros y demás, siguen ellos trabajando en sus propios proyectos y siguen haciendo actividades, pero no es lo mismo. Este nuevo ciclo escolar, pues tengo pensadas muchas nuevas cosas para ellos, actividades, nuevas dinámicas, formas de trabajar, pero siempre me gusta comenzar como con un pequeño detalle, que el primer día no hacemos nada de clase. Formalmente, este es el día en el que le damos la bienvenida al nuevo ciclo, preparamos nuestras cajoneras, hacemos cosas especiales en casa, tenemos un desayuno especial y tenemos estas pequeñas canastitas con detalles. El año pasado que compartí fotografías de las canastas que les hice a mis niños, me preguntaron que si qué había dentro de ellas, había como mucha curiosidad por saber, entonces este año decidí hacer un pequeño video sobre nuestro primer día de clases, digamos, y les quiero mostrar lo que hay en estas canastitas. Bueno, primero que nada, bueno, este es de mi hijo Santiago de 7 años, de mi hijo Joshua de 14 y de mi nena de 2 años y medio, Agnes. Aquí les compré unas cajitas este año porque, a pesar de que ellos tienen todo, tienen un cajón, el primer cajón es para todo ese tipo de material, de pronto era como para que tomaran ahí lápices y todas sus cosas estaban ahí, pero de pronto se van a trabajar a la sala y entonces llevan en la mano el lápiz, el borrador, el sacapuntas y es como que se desbalagan las cosas por ahí, entonces pensé que sería mejor en este año tenerles una caja con todas sus cosas dentro que pudieran llevar a cualquier lugar de la casa en donde estén trabajando. La nena evidentemente no necesita nada de eso, pero ya está en la edad en la que todo quiere igual que sus hermanos y por eso también la he contemplado para este material. Pues bueno, te voy a mostrar uno a uno lo que hay dentro de las cajitas, ¿te parece? Para la cajita de Agnes lo que le tengo es un cuadernito, porque le estoy dando a sus hermanos uno igual, entonces yo sé que ella va a querer uno, le tengo algunas gomas para borrar, que dudo que las use para eso, pero se me hicieron muy bonitas, muy lindas, estas las compré en Bodega Ahorrera, ahorita tienen mucho tipo de cositas de estas, de estas, muy baratas y hay de muchos, muchos tipos. También un sacapuntas, de vallenita, un lápiz, una estucha de crayones como en forma de roquita, un mandil para poder pintar, su caja que ya les había mostrado, unas acuarelas y un libro de las primeras 100 cosas que se mueven. Todo esto es para coches, autos, globos, aviones, barcos y demás, de todo tipo de transportes, que sé que le va a encantar, porque le gustan mucho los libros con imágenes reales y por eso se lo compré. Esto se lo compré en librerías Gandhi, esto como les digo en Bodega Ahorrera, algunas otras cosas las compré en Gualdos, aquí en México. Para mi hijo Santiago de 7 años tengo también un mandil que tal vez es un poco infantil ya para él, pero creo que le va a gustar porque tendrá como un mandil nuevo igual que su hermana. Tengo la revista muy interesante Junior de especial de actividades que le encanta esta revista. Tengo algunas calcomanías de dinosaurios que le fascinan los dinosaurios, unas gomas para borrar también de dinosaurios, una libretita, porque le gusta siempre traer como libretitas para hacer sus anotaciones, unos lápices, que en realidad estos no los voy a usar porque él usa unos que son triangulares, pero están muy bonitos, entonces se los quise poner aquí. Tiene unas gomas para borrar también de dinosaurios, unos ninjas, un sacapuntas de dinosaurio también, una cinta y un despachador de cinta, porque él cuando hace sus trabajitos siempre viene por mi cinta y la trae por todos lados, entonces decidí este año darle una para él solo y que bueno sintiera como que ya era niño grande con su propia cinta. Tenemos también una agendita que vamos a trabajar este año con este formato, es algo muy simple, pero que creo que le va a gustar porque su hermano mayor también va a llevar una como estas. Todos estos materiales pues los compré también como les digo en Gualdos, en Bodega Horrera, en la tiendita que hay fuera de Bodega Horrera, creo que se llama Prichos, y todos son cosas muy baratas y que fui comprando con tiempo. Para mi hijo mayor de 14 que estará cursando tercero de secundaria, le tengo el último libro de la saga que está leyendo que sé que le va a fascinar, le tengo unos pequeños marcatextos, unos dados de goma para borrar, igual un sacapuntos de dados que a mí te atrae mucho esto de que le gustan los dados, una libreta porque también es de los que siempre carga una libreta en el bolsillo, y esta le cabe perfecto, ya le he comprado otras de este tamaño y siempre las carga para anotar sus cosas. Le tengo también un juego de cúter porque hace de pronto trabajitos ya de manera independiente en su habitación y siempre anda agarrando los cúteres de su hermano mayor, entonces pensé que en esta ocasión podía darle unos para él solo y que tuviera bien a resguardo porque tenemos una bebé en casa que todo agarra. Unos gomas de borrar también de ninjas, solo porque es divertido, algunos como post-its o cositas así para usar, para poner en su agenda, que me gustaron estos muñequitos y que a él también le van a encantar. Los lápices neón, que le gustan mucho las cosas de neón, igual que su hermano de 7, vamos a trabajar con esta agenda para sus actividades, ya les mostraré después cómo la trabajamos y también el cuadernito que les compré a todos iguales, el de Santiago, él ya se lo había dado antes, por eso no lo vieron en el video, no lo están viendo en el video y su cajita, igual que sus hermanos. Pues esos para niños más grandes, como ven, son cosas como muy diferentes, ya no tanto como cosas muy infantiles, aunque todavía le trato de mantener pues algunos detallitos divertidos. Otro de los detalles que les tengo preparados son estos paquetes de hojas. Este año ellos me externaron su inquietud por querer hacer un poco más de figuras de origami, de aprender a hacer cosas más complejas, así que se me ocurrió comprarles este tipo de hojas que tienen diseños, para que sus creaciones lucieran más, lucieran más vistosas, más lindas, así que me los llevé a una tienda aquí en Guadalajara, donde venden ese tipo de papel por kilo, venden muchos diseños y de diferentes grosores, y me los llevé para que cada uno eligiera los papeles y los diseños que quisiera, pensando en figuras de origami u otros tipos de manualidades. Entonces lo único que hice fue ponerle unas cintillas como de regalo, con algunas leyendas, algún tipo de información interesante sobre el origen de este arte milenario, y como parte de las actividades, digamos, de este día que tengo preparados, pues en algún momento del día se los voy a dar para que se pongan a trabajar. También tengo este par de cajitas en mi almacén escolar, donde guardo todo tipo de materiales para la escuelita, que voy comprando poco a poco, cuando hay ofertas, cuando hay oportunidad de hacer una compra más grande, que tengo ahorros o demás, y son cosas que voy comprando y que aquí tengo para cuando haga falta sustituir algunas cosas. La verdad es que este año no compré más que plumas y lápices, porque la verdad es que nos dura mucho el material, no se acaba tan fácil como en las escuelas, donde todo se pierde, así que tengo cosas que han estado aquí como por tres años y que todavía no hemos utilizado. Lo que sí se acaba todos los años y muchísimo son las barras de pegamento y algunos colores de marcadores. Entonces, además de, bueno, las cositas que les tengo preparados, también me gusta sacarles estas cajas como para que tomen de aquí lo que realmente necesitan, lo que necesitan sustituir. Si ya se les acabó el borrador o alguna plumita o quieren darse el gusto de tener otro tipo de colores de marcadores, sobre todo mi hijo mayor, que le gusta mucho dibujar también. Entonces aquí puede agarrar algunos marcadores que le hagan falta o que quiera tener. Pues estos son los detalles que tengo preparados para mis hijos para este regreso a clases para hacer de este día un día más memorable todavía con esos pequeños detalles que duran para siempre. Como ven, son cosas muy baratas. En realidad, lo más caro en mi caso son los libros, pero todo lo demás son pequeñas cositas baratijas que encuentro por ahí en las tiendas y que sobre todo en esta temporada de regreso a clases hay mucho de este tipo de elementos, que pueden ser detalles lindos ya cuando los acomodas así bonitos en una canasta mira qué lindos se ven y son cosas que salieron muy baratas en realidad. También tenemos preparados pues algunas otras actividades para este día. Como les decía, este día no hacemos nada de clase, solamente nos dedicamos a hacer como la apertura de este nuevo ciclo y prepararnos para ahora sí, mañana comenzar con nuestras actividades. De las actividades que les comentaba que tengo preparadas para este día les puse esta agenda en el pizarrón de la cocina para que ellos también vean qué es lo que tenemos preparado para el día de hoy como si fuera un menú. Tengo la canasta de bienvenida que ya les mostré, el reto de origami con el paquete que les mostré también de papeles, vamos a hacer una oración especial para recibir este ciclo, vamos a preparar unas galletitas con té, vamos a tomarnos una foto de grupo, voy a presentarles un nuevo material para trabajar, la agenda que les mostré, vamos a personalizarla y vamos a preparar los cajones para comenzar mañana también, vamos a marcar cuáles son nuestros propósitos de este nuevo ciclo y en la materia de geografía y artes pues vamos a escoger qué país y qué pintor vamos a trabajar en este mes. Espero, les voy a estar mostrando cositas durante el día sobre esas actividades que vamos a estar realizando. ¡Gracias! ¡Gracias! Así quedaron nuestras galletas de bienvenido al ciclo escolar, segundo de primaria, tercero de secundaria y esas son unas tazas mágicas, vamos a revelar qué hay ahí. Estas son unas tazas que hicieron cada uno de ellos hizo el diseño de de ellas. Con permiso, mamita. Vamos a ver cómo se está revelando la imagen. ¡Tarán! Cada uno hizo el diseño de su propia taza. Aquí Santiago hizo de dinosaurios y Joshua hizo de cosas de la buena suerte. Esto lo hicieron en un programa con la computadora y luego las llevamos a que las imprimieran en estas tazas. Y la imagen se revela con el calor. Bienvenidos al nuevo ciclo escolar, chicos. ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Ay, argüenderos! ¡Gracias! 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 Acá están los chicos conociendo su nuevo material con el que van a trabajar este año. Algunos son los mismos libros, nada más cambiamos el grado y otros sí son libros nuevos de otro editorial. Ya les haré después un video sobre el currículum que elegimos para este ciclo escolar. ¡Gracias! 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 Aquí están unos niños que están plantando un árbol, ¿verdad? Vamos a dibujar un árbol ¡Arbol! ¡Arbol! Y tú lo vas a pintar, ¿ok? Tú pinta el árbol El árbol es verde, mi amor Verde, sí Aquí están los chicos llenando su agenda con sus datos personales y ya tienen sus cosas listas para personalizarla y yo con mi agenda también para decirles las actividades que van a hacer cada semana para que las anoten ahí Y Agnes, aquí con su escuche y su cuaderno también se quiso unir a la misma actividad que esas son sus hermanos por esas razones por la que le compro cosas que sean iguales a las de ellos cuando es posible porque si no querría estar con las cosas de ellos y los chicos siguen aquí picadazos con sus hojas de colores haciendo figuras de origami Santiago terminó esta ave que estaba aquí en su revista de Muy Interesante Junior hizo esta de aquí con este bonito papel de colores queda todavía más hermoso y Joshua está haciendo flores de origami y ya terminó esta miren miren que bonita si les da otro tipo de vista las hojitas de color pues bueno con esto nos despedimos esperemos que les haya gustado las actividades que hicimos en nuestro primer día de clases o de regreso a este ciclo escolar y les deseo a todos ustedes que tengan un muy buen inicio de ciclo escolar si ese es el caso y si todavía no terminan su ciclo bueno pues que lo terminen con todo el éxito del mundo nos vemos hasta la próxima bye bye bye